De tampón y con dulce. Ya vamos. Va con cien estrellas. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire me parece decir, no te olvides que siempre fui tuya, y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser en aquel muchacho soñador, que supo a barrio y con su beso se brindó a tumpeta. Hay una voz que me dice al oído, yo sé, que su estrella ha venido por ella, por ella. Qué amable y qué tristeza a la vez, la soledad del arrabal, con sus pesitas y los árboles que pintan sombras. Para sentir que todo, que todo la nombra, que ganas enormes me dan de llorar. Bajo un cielo cubierto de estrellas, una sombra parezco al pasar. No he de verme jamás con aquella, que tanto me quiso y hoy debo olvidar. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire me parece decir, para qué recordar que fui tuya. Si yo ya no espero que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser en aquel muchacho soñador, que supo a barrio y con su beso se brindó a tus penas. Hay una voz que me dice al oído, yo sé, que su estrella ha venido por ella, por ella. Qué amable y qué tristeza a la vez, la soledad del arrabal, con sus pesitas y los árboles que pintan sombras. Para sentir que todo, que todo la nombra, que ganas enormes me dan de llorar. Sentir que todo, que todo la nombra, que ganas enormes me dan de llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!